¡Atención niños! ¿Sabes que muy cerca de casa existe un lugar mágico donde podrás vivir mil aventuras? En Onda tenemos un montón de cosas chulas para enseñar. Un impresionante castillo con 300 torres donde jugar y aprender nuestra historia. Un museo donde podrás hacer platos de cerámica con tus propias manos. Y una antigua versión medieval. Esto es solo para los valientes, ¿eh? Infinidad de parques, plazas y jardines para jugar y escalar y compartir risas con tus amigos. Y muchas más actividades, música y buena comida de la que les gustan los papás. Lo pasaremos en grande. ¡Te esperamos! Onda, ciudad de la infancia.